Sí, sí, yo recuerdo haber ido allí a las 4 de la mañana, porque ese desierto cuando empieza a amanecer es imposible estar allá, las temperaturas alcanzan más allá de los 50 grados, y a las 4 de la mañana empezar a desenterrar diciéndome aquí es donde las encontré y todas las que escaves y encuentres van a ser para ti, y empezar a escarroar. ¿Y el gobierno te permite que te las llenes? Bueno, es que para el gobierno, claro, esto sería un expolio, pero es que el gobierno no la reconoce, lo que estás observando para el gobierno de Perú sería sencillamente una imitación. ¿Qué tiempo tiene, por ejemplo, esta piedra? Deberían tener unos... Bueno, tampoco, hay una edad imprecisa, y para mucha gente pues pueden pensar, bueno, esto de las piedras de Ica, la verdad es que se ha hablado mucho al respecto, y hay mucha gente que opina que es una falsificación, y que esto es un invento de Uchuya, el doctor Cabrera. Pero me he traído por aquí un librito. ¿Qué dice? Que es el último que apareció sobre este tema, que se llama La verdad sobre las piedras de Ica, que es de María del Carmen Olazar y Félix Arenas, con prólogo de Javier Sierra, y ellos tuvieron a bien hacer lo mismo que yo hice, irse directamente a Ica, desenterrar alguna de estas piedras por parte de ellos para que no hubiera un intermediario de por medio, traérselas a España, y después llevarlas a una universidad para que hicieran una adaptación o de carbono 14 o de termo-luminiscencia. Y el fruto de sus investigaciones está en este libro, y al final de todo, en uno de los apéndices, con tu permiso, voy a leer... ¿Faltaría más? ¿Faltaría más? Voy a leer... Me tengo que poner las gafas. Lé, lé, por favor. Uno se hace ya mayor y la presbicia está ahí presente. ¿Sí? Pues mira, del Laboratorio de Adaptación y Radioquímica, Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Ciencias, Módulo, Canto Blanco, bla, 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 y aquí hay unas referencias, y dice, adaptación absoluta por tu termo-luminiscencia de carbonatos de deposición pertenecientes al yacimiento Cerro La Peña del desierto de Ica, Perú. Al final de todo, después del análisis que aquí se efectúa, dice que el resultado obtenido correspondiente a los carbonatos se muestra en la tabla 1, situando que en el momento de formación de este material tuvo lugar hacia el 99.240 antes de nuestra era, pero para la muestra M8 del yacimiento X y otra muestra que también aportaron del yacimiento M5, o así al menos lo llamaron, es de hace 61.000 años atrás en el tiempo. Es decir, nos moveríamos entre 100.000 años, 60.000 años atrás de nuestro tiempo, de la obra presente. Imagínate la de tiempo que tienen estas piedras. Claro, evidentemente, estas ya han sido muy trabajadas en el sentido de que, bueno, pues se lavaron, se pulieron un poquito y ahora están bonitas. Estas piedras que hoy tengo yo en mi mano pueden tener entre 60.000 y 90.000 años de antigüedad. Pudieran tener. Evidentemente, yo estas no las he hecho nunca analizar, simplemente las guardo en mi colección personal. No obstante, Carlos, es curioso porque las que nos has traído, quiero entender que es como el dominio del ser humano sobre las bestias, sobre los animales. Sí, es que es curioso porque al menos una de ellas muestra como un... Las voy a mostrar a cámara, por ejemplo, de una en una, por ejemplo, aquí vemos a un señor que parece que, parece ser que sea un rey, que va encima de, ahí lo verán, su corona, aquí lo tenemos, va encima de, pues eso, podría ser, pues no sé, un dragón, un dinosaurio, una ave, ¿no? Parece que tenga, y aquí en medio se aprecia como si fuera como, no sé si es el ala del otro lado o bien como si tuviera un mando, ¿no? Lo que está claro es que tiene pies, tenemos pies y cola. O sea que el señor rey está por encima de esta bestia, al menos en esta piedra. Pero tenemos otra, por ejemplo, esta, esto parece un dinosaurio. Parece un triceratops. Parece un triceratops, correcto, ahí lo tenemos. ¿Verdad? Aquí lo tenemos. Con la formación en sierra de las escamas superiores. Eso es. Esto podría ser un dinosaurio. Tenemos más, por ejemplo. Esta que, esta también es un dominio, no sé si este señor quería detrás del gallo o la gallina para meterlo en la cazuela, ¿no? Pero tiene una sensación muy extraña. Ahí tenemos un señor con casco. Pero sí, lleva unas rodilleras. Y lleva algún... Rodilleras, mira los pies. Los pies, parece como si viniera del mar. Como si llevara aletas. Y la última, vuelve otra vez a mostrarse el hombre combatiendo contra un lagarto gigantesco. Sería un cuchillo, ¿no? Quizás. Entonces, a lo mejor combatiendo, ¿sí? Más que dominando. Ahí lo tenemos, ¿sí? Combatiendo el señor del casco. Combatiendo contra un monstruo, ¿sí? Con pies, sí, sí. Ahí combatiendo. Piedras de Ica. Curioso porque, supuestamente, ya lo sabes tú, siempre nos han vendido la historia de que el hombre jamás convivió con los dinosaurios. Correcto. Y estas piedras vienen a evidenciar todo lo contrario. No solamente es el único sitio donde se ha encontrado, ¿eh? Sin ir más lejos, cuando vamos a Indonesia, no recuerdo exactamente qué templo es, pero en una de las puertas de los templos de Camboya se muestra un triceratops en una de las puertas, lo cual significa que para que no estaban viendo unos huesos, que lo debieron haber contemplado en algún momento de la antigüedad. O tradición oral, o algún dibujo, un pictograma que es... O tradición oral, o un pictograma que ya tuvieran, nunca se sabe. Carlos, nos traes también algo más que no sé si es de arcilla. Sí, esto es de arcilla. Esto es una réplica que se encuentra en el Museo Británico, se le conoce con el nombre de Tablilla de Ciro. Y, bueno, es una tablilla... para mí es una de las más interesantes y que dará pie en el futuro a un segundo libro que tengo en perspectiva. Y digo que es muy interesante porque la Tablilla de Ciro es la que nos habla de Ciro, rey de Persia, hijo de Sargón II, y nos habla de un texto que ya se encuentra también en la Biblia. Se encuentra en concreto en el Antiguo Testamento, en Esdras 2.1. Y es un texto que coincide letra por letra con este pasaje bíblico que se encuentra, como digo, en el libro de Esdras. El problema es que aquí le llaman Marduk y en la Biblia le llaman Yahvé. Pues para mí esto es muy significativo o muy interesante para mí porque nos viene a decir que Marduk y Yahvé es el mismo personaje. Claro, uno empieza a rascar dentro de Mesopotamia y te das cuenta de que, bueno, que el diluvio ya aparecía en el poema Atrahasis, que Noé, los sumerios o babilonios le llamaban Ciusudra y tantas otras referencias. Teniendo en consideración que en el 1977 se hizo unas excavaciones en Jericó y se demostró que la capa de cereales que estaban analizando estaba por debajo de lo que es el derrumbe de la historia de Jericó, eso nos daba a entender que la datación que hicieron en aquel entonces era del 1400 a.C. Es decir, Josué todavía no había llegado. Por lo tanto, los amorreos o arameos llegan más o menos hacia el año 1500 a.C. a aquella zona. Lo cual quiere decir una cosa nada más. Si antes de Josué estaba Moisés, Moisés tampoco está tan lejano para nosotros atrás en el tiempo. Y Moisés vio algo muy claro. Vio que los acadios tenían unas tradiciones y sencillamente lo que hizo fue copiar esas tradiciones. Por lo tanto, todo lo que para muchos dirá, hombre, esto no puede ser, pero la cronología nos viene a dar a entender eso. Viene a dar a entender que toda la Biblia en realidad está copiada de tradiciones más antiguas en el tiempo y que probablemente todo parta de Babilonia porque se sabe que los sumerios vivieron 4000 años atrás en el tiempo o inclusive más, seguramente. Entonces, pues todo partió de un punto concreto. Esto sería como una especie de cartucho egipcio, casi. Sí, sí, sí. Muy parecido a... No está grabado en una pared. Está grabado en una especie de cilindro, ¿verdad? ¿En qué lengua está? Esto es cuniforme. Cuniforme, ¿eh? Sí, sí. Ahora mismo tenemos la oportunidad los barceloneses de asistir a algo muy interesante para quien le interese todo esto y si te lo puedo comentar que creo que es algo que la gente puede disfrutar. En Cosmo Caixa, en Casa Ramona, aquí en Montjuic, hay una exposición de objetos de Sumeria y es gratuita la exposición. No estamos haciendo publicidad, sino simplemente para que la gente pueda conocer estas piezas de propia mano. El mensaje que hay escrito en cada línea, se leería al revés, en cada línea, sería el mismo texto que hay, ¿dónde? En Esdras 2.1. ¿Me lo repites? En el libro de Esdras, en concreto en 2.1, ahí es donde encontramos el mismo texto. Todo este texto. Exacto. ¿Y este texto qué es lo que dice más o menos? Yo, Ciro, rey de Persia, hijo de Sargón II, estoy feliz y contento porque Marduk me acompañó en diversas batallas y me dio tierras a los Cemes o Potamia, más o menos, ¿eh? Es un texto así. No recuerdo bien, bien de memoria y lo que hace Esdras es decir, yo, Ciro y rey de Persia, hijo de Sargón II, estoy feliz y contento porque Yahvé me acompañó en diversas batallas. O sea, nos vamos al Antiguo Testamento, nos vamos a Esdras 2.1 y ahí encontramos el mismo texto que aquí encontramos con una datación de... Una datación entre los 4.000 y 5.000 años atrás en el tiempo. ¿Existieron otras civilizaciones que llegaron del cielo? Eso sería más discutible. Es interesante. Hay otra que nos descuidamos y no tengo nada para aportar y estuve allí pero no me pude traer nada. En Mali nos encontramos la cultura de los Dogón. Dogón, sí. Y los Dogón, es extraño que una cultura africana represente lo que representó en sus grabados cuando se supone que no tenían ningún tipo de aparato para mirar al cielo. ¿Sabes cómo representan los Dogones a Saturno? Con dos, con un planeta y una especie de anillo concéntrico en torno al mismo. ¿Cómo representan los Dogones a Júpiter? Un planeta y cuatro lunas al lado suyo. Eso a simple vista no se puede ver y para los Dogones era muy sencillo bajar unos gnomos, como le llaman ellos, a esos dioses suyos que les explicaron todas las historias que ellos abren sobre cosmogonía y sobre Sirio A, Sirio B y Sirio C. Que Sirio C hace muy poquito que lo descubrimos. Pero incluso hablan de dos planetas más que giran en torno a Sirio C y que todavía no hemos descubierto. ¿Quiénes eran esos personajes que bajaron en un arca, como decían ellos? Creo que incluso el báculo del rey de los Dogones, creo que era, la punta tenía forma de nave, ¿no? Creo recordar, ¿no? Ahora mismo no me viene a la cabeza, pero seguramente sí. Porque miraba al cielo y podía ver la estrella. ¿Cómo sabían que Sirio existía, que estaba ahí arriba? Claro, esa es la gran pregunta y estamos hablando de África, que no estamos hablando ni de la Mesopotamia, ni hablamos de Egipto, ni hablamos de ningún otro lugar o de México. Sin ir más lejos, que allí también estuve yo, Tassili, el desierto del Tassili, donde tuve la oportunidad de estar un mes conviviendo con los Tuaregs. Y encontramos allá, pues, que esto ya creo que ha aparecido en un montón de medios, pero un montón de pinturas rupestres esparcidas, prácticamente le llaman la Capilla Sistina del Sáhara, ¿no? Y de donde, bueno, pues allí se mostraban cosas también de lo más extraño, ¿no? Unos tipos que estaban constantemente vigilando a los cazadores y que iban una especie de medialunas con unos cascos que los vigilaban. Y todo eso se puede contemplar en las pinturas rupestres. Veremos dentro de poco, Carlos, si la ciencia nos puede llegar a mostrar o quiere mostrar en el supuesto que existiera tal hipótesis que los extraterrestres pudieran llegar a este planeta, fecundar, como algunos dicen, algún que otro simio o dejar aquí algo de su semilla, ¿no? Para nuestra evolución. Desde luego hay cosas que no se entienden, que se escapa toda lógica. Digamos que el enigma está. Aventurar que es una civilización la que vino y fecundó, eso ya sería aventurar demasiado, pero el enigma está ahí presente y lo que para unos son dioses, para otros es una realidad. Depende del punto de vista de cada uno. Pues, Carlos Mesa, te agradezco mucho que hayas traído hoy tantos artilugios, tantos productos, tanta muestra de que otras civilizaciones nos precedieron y que posiblemente hoy nos basamos en aquellos textos que nos dejaron escritos de alguna manera para que ciertas personas tuvieran la habilidad, y nunca mejor dicho, de saberlo utilizar para el beneficio colectivo. Mil gracias, Carlos. Gracias a ti una vez más. Cuídate mucho, ha sido un placer. Gracias. Igualmente.